Un tratado sobre la perfección del hombre en la justicia se puso en mano de Agustín un documento que contenía diversas definiciones, que se dice que fue redactado por Coeléctio. En este documento, Coeléctius, o alguna persona que compartiera sus errores, había afirmado imprudentemente que un hombre tenía en su poder vivir aquí sin pecado. Agustín primero refuta las varias proposiciones en breves respuestas, mostrando que el perfecto y pleno estado de justicia, en el que un hombre existe absolutamente sin pecado, es inalcanzable sin la gracia por los mero recursos de nuestra naturaleza corrupta, y nunca ocurre en este estado actual de existencia. A continuación, procede a considerar las autoridades que contenía el documento como extraída de las Escrituras. Algunos de ellos enseñan al hombre a ser sin mancha y perfecto. Otros mencionan los mandamientos de Dios como no graves. Mientras que otros se citan nuevamente en oposición a los pasajes autorizados que los católicos estaban acogitumbrados a avanzar contra los pelagianos. Agustín a sus santos hermanos y compañeros obispos Eutropio y Paulo.